En una fiesta criolla de destreza y coraje, el jinete que se juega sobre de un potro salvaje va a demostrar su valor y su condición de jinete, porque el trompillero al nete no lo quiere perdedor. En esa hermosa reunión, así como lo destallo, la gente apuesta al jinete y el trompillero al caballo. Para todos los jinetes que han participado en esta gran fiesta, a los protagonistas de este encuentro, vaya nuestro respetuoso saludo desde aquí, desde este lugar, para ustedes, gente gaucha de mi Argentina. ¡Muchas gracias! ¡Salvamos a los amigos que se han llegado de Cancelo, aguante el amigo Murcia, el Chango Villafalle y toda su guerra! ¡Muchas gracias a los relatores, a los payadores que le ponen el ingrediente necesario a estas fiestas de pueblo bien campera! ¡Muchas gracias, Nicolás! ¡Muchas gracias, Paisano Díaz, querido Chango Villafalle! ¡Muchas gracias a los difusores, a la gente de la prensa escrita, televisiva y radial! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias y aquí está este chamamé para ustedes! ¡Suenan los cachas, suenan los cachas! ¡Listo, vamos! ¡Fuerza arriba, amigos! ¡Gracias, gente! ¡Gracias, familia, por venir a compartir con nosotros esta hermosa jornada de jineteada y chamamé! ¡Gracias, hermanos chequeños! ¡Gracias a la gente del sonido, a los ingenieros, a los técnicos! ¡Muchas gracias por conseguir y lograr este buen sonido! ¡Suenan los cachapenceros en el Festival Quinta Edición! ¡La gente de Santiago del Estero! ¡Seguimos, seguimos bailando en la noche! ¡Dale! ¡Seguimos, seguimos bailando en la noche! ¡Que al escuchar tu dulce voz, nos regala estas melodías! ¡Para la gente que en este día vino a ver a este cantor! ¡La Junté! Para que nadie se quede sin bailar, la gente que está escuchando la radio, que está bailando en el patio, ahí en los negocios, en los comedores, en las confiterías, en las casas, en los hogares de Pampa y el infierno. ¡Seguimos, ingresamos, ingresamos a través de la radio, con los cachapenceros en vivo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Dale! ¡Esto es el éxito que suena en Cocobí! ¡Que suena en todas las radios! ¡Vamos! ¡Aquí está lo nuevo de los cachapenceros! Siempre tú me decías que me amabas ese que era tu vida Esperabas todo de mí Porque de mí todo tenía el inicio amor ¿Cómo puedo llamarte así? En mi recuerdo ¿Dónde está? ¿Dónde está tu amor, ese amor que me cura basur? ¿Dónde está tu amor, ese amor que me cura basur? Los nuevos óptimos cachas, los cachas peceros. ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde, dónde está? ¿Dónde está Fuerza? Está esta noche aquí Juanca, en Pampa del Infierro, están las hermosas. Siempre tú me decías, tú me amabas, era tu vida. Esperabas todo de mí, porque de mí todo tenías, tenías mi amor. ¿Dónde está tu amor, ese amor que me cura basur? ¿Dónde está tu amor, ese amor que me cura basur? ¿Dónde, dónde está? Aquí está, aquí están los éxitos, aquí están los saludos, saludos en la radio. ¡Vamos, Quillo, vamos, vamos, vamos! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Sí! ¡Suena los cachas! ¡En la noche! ¡En la noche del festival! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Salude, salude! ¡Buenísimo! ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el mensaje del texto, Quillo? Quiero saber. ¡Se borró Juanca después el objetivo! ¡Vale! 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 ¡Se le borró a veces! ¡Ay, carronao! Es el gaucho Juan Carlos Barro, para hablar no sea batata, usa escuelina alpargata, pañuelo, batalla y sombrero, se mete en todo el trevero, paraguay, la escaradura, remitón, con bien la cintura, poeta, famado artista, también cantor, locutor, periodista, conocido en todo el pago, el respeto por el trago, y para el pajón, y para el pajón de gran pista. ¡Vale! Para Elencio Herrera, el guricha mamecero, también, y todos los chicos, la gente del general Pinedo Chaco, aquí en nombre de los cachafeceros, en nombre de Buenas Noches Litoral. Para Tini Romero, Tini Romero y familia, ellos son de frentones, aguante frentones la noche, la noche de esta fiesta, que no se detiene, porque están ustedes, y porque llegaron los cachapapá. Vamos a bailar, vamos todos juntos, vamos a la pista, vamos a la pista, vamos, 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 dale, 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 eso llega, vamos, 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 ¡Ah, eso! Aquí está el hijo, el rey santiagueño, también, el hijo de Pastor Luna en el bandoneón, Marquitos Juárez en el acordeón, ahí están los chicos, de Añatulla en la guitarra, en el bajo, el señor Quillo, ellos son los cachas, los cachas peseros. ¡Eso! ¡Aguantes, frentones! ¡A los amigos de Confesión del Venejo! ¡A la voz, Carlitos Valle! ¡Aguantes a Radio Centro! ¡Gracias por difundir nuestra música! ¡Y al amigo, che! ¡Al gringo que anda con Carlitos! ¡Gracias, hermanos! ¡Vamos, vamos! Esto dice para vos, mi grata y bella, maldita, serás única en mi vida, para que al verte perdida, tenga tantos padeceres, si acaso tu indiferencia, por mí, vos sigo tan cruel, quitándome hasta el derecho, de que no guarde en mi pecho, amor para otra mujer. ¡Eso! ¡Aguante, Añatulla y Chaco! ¡Santiago, un solo corazón! ¡Vamos, vamos! ¡Quieta, quieta, 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 quieta! ¡Los aplausos para los bailarines! ¡Para los dueños de casa!